Hola, Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Aries, aquí te traigo, mi amor, un mensaje de los maestros con el número 4-4. Si has estado viendo mucho ese número, cariño, no te quedes con él. Busca su significado espiritual y angélico. El número 4-4 es un número con un significado espiritual muy importante. Así que si has estado viendo mucho este número, vamos a ver cuál es ese mensaje que te quieren entregar tus maestros, tu ángel de la guarda. Y no te quedes solo con esto. Es bueno que si tú estás viendo mucho ese número, investigue a ver cuál es el significado espiritual y angélico de ese número. Y sobre todo, mientras estás leyendo la información, escuche tu intuición, cariño, porque a través de ella vas a saber cuál es el mensaje que los maestros te quieren entregar ahí. Vámonos contigo, mis arianos. Soy luna ascendente y Venus en aries. Aquí tenemos el oráculo de los maestros. Y vamos a ver cuál es ese mensaje. Cualquier cosita voy a aclarar con el tarot. Un poquito más. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Recuerden escuchar este mensaje con el corazón para que sepan en verdad y sean honestos que es lo que los maestros, tu ángel de la guarda, te está queriendo decir en este momento. Su percepción de la situación es correcta. ¿Oíste esto? Tu percepción, lo que tú estás sintiendo hacia esa situación que estás viviendo. Sí, aries. Esa misma situación que en este momento tú estás viviendo, sea económica o sea en tu vida amorosa, te dice Horus que es correcta. sea a nivel de amistad, sea a nivel de amistad, eso que estás percibiendo en este momento sobre una situación por la que estés pasando en este momento, como ya te dije, amorosa, familiar, de amistad, económica, lo que tú estás sintiendo sobre eso es correcto. No debes de dudar, debes de confiar en tu intuición, debes de creer en lo que tu corazón te está diciendo, aries. ¿Para qué? Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión como alejarte de esa persona, irte de ese trabajo, dejar esa relación atrás o buscar a esa persona o conservar tu trabajo o conservar la relación que tiene con tu pareja, lo que sea que estés sintiendo, sea negativo o positivo, es así, pero debes de creer en ti, no puedes dudar. Vamos a ver qué más te quiere decir, Horus. San Germain te dice aquí abajo que utilice la magia. ¿Cuál es esa magia que vas a utilizar, cariño? El amor. El amor, creer en ti y en lo que tu corazón te está diciendo. Tú quieres hablar con alguien, tú quieres hablar con alguien y quieres hacerle una propuesta a esa persona con quien tú quieres hablar. Aplíquenlo a lo que ustedes estén viviendo en este momento. Esto te resuena en el amor, aplícalo en el amor. Esto te resuena en lo laboral, aplícalo en lo laboral. Esto te resuena en lo familiar, aplíquenlo. No, pero tú quieres hablar con alguien y hacerle una propuesta a esa persona porque tú sientes que es lo correcto, porque tú sientes que vale la pena que tú y esta persona se den esta oportunidad. Aquí te están hablando de amor muy claro, pero puede ser que tú quieras hacer la paz con tu pareja, con un hijo, con tu padre, con tu mamá, empezar de nuevo, cerrar un mal ciclo entre ustedes, una relación y comenzar de nuevo. Vamos, Aries, atrévete, que si te atreves, cariño, a hacer eso, a dar el paso, corazón, este estrés por lo que está viviendo después de esta rotura. Has roto con alguien, pero vuelvo y le explico. Pónganlo a lo que ustedes estén viviendo. Si es problema con tu pareja que tú tienes o problema con una relación que tenías ahí con alguien o problema con un amigo, tuviste una pelea, te peleaste, te peleaste con tu mejor amigo y la amistad se acabó entre ustedes dos. Y desde ese pleito tú no has tenido paz, has tenido mucho estrés, cariño. Es un parón, no es una rotura definitiva. Si fuiste tú que erraste o si tú sientes que hablando con esta persona vas a tener, vas a volver a tener la paz, la tranquilidad que tenía, gracias, Bielka, que te, gracias, que tenías antes. Cariño, no te preocupes, solamente habla, que pedir perdón, mi corazón, eso nos libera. Aunque tú no hayas errado, aunque hayas sido esa persona que te haya ofendido, si el pedirle perdón a esa persona te va a quitar este estrés que lleva, esta carga que lleva, este cargo de conciencia, porque tal vez dijiste algo que siente en un momento de rabia, que siente que no debiste de decir, hazlo. Eso no significa, cariño, que tú tienes que volverle a aguantar a esa persona. Por ejemplo, si te estoy hablando de una pareja, el tú hacer la paz es con esa persona, el tú pedir perdón, no significa, si tú sabes que ustedes dos no pueden estar en este momento juntos, hablándote del amor, no significa que vuelvan. Pero créeme que si haces la paz es con esa persona que te tiene tan estresada. Sea amistad, sea pareja, sea familia. Créeme, cariño, que la paz que vas a sentir después será maravillosa, será maravillosa, corazón. Así que fue esa persona que te ofendió, pero estás mortificada, está mortificado. Entonces, si tú crees que hablando con esa persona puedes resolver ese estrés que estás llevando por dentro, pero, cariño, no lo dudes y hazlo, porque las cosas se resolverían en ustedes dos de buena manera. ¿Van a querer seguir siendo amigos? Pues seguirán siendo amigos. ¿Van a querer seguir siendo pareja? Seguirán siendo pareja. O sencillamente, nada, sin rencor, pero que cada quien haga su vida por su lado. Lo van a hacer desde una manera sana. Van a terminar la relación que sea que tengan, pero lo van a terminar desde la paz, desde la tranquilidad, donde tú no te vas a sentir mal, ni esta persona tampoco. Así, cariño, si tu corazón te está diciendo que busques a esa persona y hable con esa persona, no lo dude y hazlo. Pero si tu corazón te está diciendo que no, que las cosas ya se acabó ahí entre ustedes dos, que no lo hagas, aunque tú tengas muchas ganas de hablarle a esta persona, aunque te esté muriendo por hablarle a esta persona y hacerle la paz con esta persona, pero si tu corazón te está diciendo, hey, no, espérate, espérate, no te conviene, debes de creer en eso, Aries. Ese es el mensaje que te quieren dar los maestros, que confíe en tu intuición, que lo que tú estás sintiendo en este momento hacia una situación que estás viviendo es así, cariño. La percepción que estás teniendo de eso es así, es correcta. No estás equivocado, no estás equivocada, Aries. Te quiero un chorro, cielo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar, que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Y también, si desean una lectura privada conmigo, pues debajo del video estará mi número de teléfono. Le voy a dar, le voy a dejar ahí. Escríbeme por WhatsApp y te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada y un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Bye, Aries.